Música Como decía Claudia, en el colegio, empezamos en segundo de la ESO. Fue muy gracioso porque yo era un macarrilla, no estudiaba ni molestaba a nadie, pero tampoco iba de matón. Y era pues un chico normalito. Y pues me cambiaron de sitio por no estudiar y me pusieron con una chica que estudiaba para ver si hacían algo conmigo, pero no vio resultado. Nos conocíamos de vista, pero nunca habíamos hablado. Y nada, empezamos a hablar y pues surgió. Pero así como si nada, tampoco queríamos nada el uno con el otro. Además, yo tenía un novio del pueblo. Ya, pero bueno. Y Raúl era en plan el típico de, bueno, yo voy a lo mío a ver quién cae. Pero ya está. Y nada, así fue, más o menos. Era el segundo de la ESO, sí. Empezamos a salir juntos pasados unos meses porque en nuestro cole había como unas jornadas culturales que se llamaban y se ambientaba la clase y tal. Y por esa época empezamos a salir. Y también era ya la zona de San Valentín y todo eso. De hecho, empezamos un día antes de San Valentín porque a mí me parecía muy cutre empezar el mismo día y dije, ah, pues el 13. Y de ahí, y de ahí el 13, el 13 de febrero empezamos. Y nada, pues muy bien. Empezamos, ya te digo, ahí en el cole. Y luego ya él se cambió de cole al año siguiente y yo seguí estudiando cada una de sus cosas pero juntos. Como vivíamos en el barrio y eso y más o menos así fue. Me di cuenta que estaba enamorado de ella cuando me cambió por completo. Porque hizo de mí un chico completamente distinto a lo que yo era. Como os he dicho, era un macarrilla pero yo no me metía en líos. Pero mis amistades eran peligrosas y me llevaban a un problema el camino. Y ella me hizo cambiar de amistad, vamos, abrirme los ojos y cambiar por completo. Entonces es cuando me di cuenta de que estaba enamorado de ella. No era una compañera ni era mi amiga, era mi novia y yo estaba enamorado de ella. Y a día de hoy lo sigo estando. Me di cuenta de que estaba enamorada de ella pues yo creo que tarde. Bueno, es que a esa edad tampoco sabía muy bien lo que era el amor. Es que yo creo que tenemos un concepto del amor equivocado. En plan de lo que es el enamoramiento, lo de sentir las mariposas. Yo creo que el querer es muchísimo más importante. porque es algo que es perenne en el tiempo y el enamoramiento es algo pasajero. Entonces yo obviamente valoro mucho el hecho de que las personas se enamoren porque eso es el primer paso de las mariposas del estómago y cuando sientes que no puedes vivir sin esa persona. Pero creo que es más importante el querer. Y yo creo que a día de hoy es lo que dura. El amor que nos tenemos, pero a largo tiempo. Nos pedimos matrimonio de una forma rara porque como yo soy socióloga él siempre tenía la frase de vamos a acabar con los estereotipos y que sea la mujer la que lo pide. Pero yo decía, no, no, hombre, eso tiene que ser un poco tradicional. Y en realidad fue un poco conversación de cama, de ¿nos casamos? Si nos casamos, lo tenemos que hacer bien, ¿no? Y bueno, fue un poco así, consensuado. Más una decisión de los dos que uno al otro. Aunque luego, en nuestro aniversario, él vino a casa con un anillo y me lo pidió a mí. Y yo no me lo esperaba para nada. Y claro, yo quedé, fadad, porque yo soy de o lo preparo todo o no preparo nada. Y él tenía ahí el anillo, pétalos, corazoncitos, todo muy guay. Y salí de la ducha y me centré todas las velas y la verdad es que fue muy guay. Me di cuenta que era la mujer de mi vida a diario, como ha dicho ella, pero sobre todo en los momentos difíciles que siempre ha estado conmigo. Por desgracia, no hemos tenido una racha muy buena últimamente y nos hemos, entre los dos, nos hemos tirado para adelante. Y bueno, es complicado que nos falte lo más grande a los dos, pero juntos, pues, aquí estamos. Me di cuenta que era el hombre de mi vida, yo creo que, un poco todos los días. Porque si no te das cuenta un poco de eso todos los días, es que no tendría sentido estar con alguien. Que yo creo que es una suma de un poco de todo. De ponerlo en una balanza que te compense y que te aporta en tu vida. No me imagino la vida sin él, básicamente. En 30 años nos vemos. Yo espero estar igual de bueno que ahora. Viviendo felices, que es lo único. Los dos juntos y tirar para adelante con todo. Que vienen rachas malas, pues, vendrán. Pero estamos juntos y vendrán buenas. Pues no lloré, gilí. Y no, adiós. Y no, adiós. Y no, adiós. Gracias por ver el video